¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Outlast. Este juegazo bien chido. Ya lo arreglé, ya no se mira tan borroso, miren. Ok, nos tiró un tipo de ahí arriba, ese de acá. Tipo grande y gordo. Y gordo. Así que vamos a investigarle aquí. No sé si me miran mi cara porque... No mames, no mames, no mames. Ok, aquí. Mi linternita. F. Ah, está la F. Ok. Ok, acá. ¡Holís! Nada aquí, nada acá, nada acá, bla, 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 bla. ¡Oh, baterías! Más, una radio. ¡Hala señor! Vengo a... No, no puedo pisarlo. Ok, para acá nalga. Ok. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Ah? ¡Hola! No miro nada. Hola. ¿Se la estuvo jalando a alguien? No. Entonces, yo me largo. Si tuviera una party aquí, cabrón. No mames. Y no me invitaron. ¿Por qué? ¿Por qué son así, cabrón? ¿Por qué no me invitan a sus... Vato? Parece que alguien te estuviera llamando. No, ¿dónde estás? Esa onda, pues. Esa onda. ¡Hala! ¡Vete a sus ojos! ¡Ah, ah, 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 ah! Bueno, pues. Había una nota aquí. Jota. No miro ni un carajo. ¡Ah! No está. Ahí está. ¡Ah, puta! ¿Cuánten? Ya. Órdenes de expropiación. Corporación Amarco, oficina de Estados Unidos, con órdenes de propiedad número 2. En el asunto de la expropiación de centro psiquiátrico del Monte Massive, sistemas psiquiátricos Morpho, parque natural del Monte Massive, carretera con Morphage City. Seguridad severa, Morphage ha presentado una declaración escrita ante la Junta Directiva. Pues tiene motivos para creer que puede producirse un fallo de seguridad catastrófico en el centro psiquiátrico, con peligro inminente de contaminación del entorno. Consideramos que la declaración y el testimonio ofrecen pruebas suficientes para exigir acciones urgentes por parte del SSM y que fundamentan la emisión de esta orden. Por la presente, se le exige que otorguen al SSM pleno acceso a todas las instalaciones y que transfieran toda la autoridad de sus agentes. Al aceptar este documento, usted o cualquier familiar vivo desiste de cualquier litigio contra la Corporación Amarco o sus filiales. Por las acciones del SSM, por las circunstancias que exigieron su actuación, sin importar su... Ok. ¡La Jota! Ok. ¡Qué putos son! Ok, aquí. No podemos pasar. ¿Por qué? Porque somos putas. Ok, tenemos que ir por acá, creo. ¿Sí, verdad? Una sillita. Hola, ¿qué hace? Aquí. ¿No? ¡Chingado! Ahora, ¿qué hace allá? Lo grabé. Jeje, jeje. No sabe que lo ama en secreto. Aquí. ¡Mierda! Todo está cerrado. ¡Mada! ¡La verga! ¡Qué pedo! ¡Otra! 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 ¡Mta verga! No, no se puede. ¿No podemos bajar? ¿Qué hay acá? ¡Wow! Pues no sé, tenemos que ir a la sala de seguridad. Porque tenemos que irnos de aquí, cabrón. Tenemos que irnos. Acabamos de entrar y tenemos que escapar. No mames. No mames. Tenemos que ir a la sala de seguridad que queda. Ay, ¿dónde estoy? Para acá. Verga, no mames. ¿Qué está haciendo ese estúpido? Hola. Hola. Ay, qué guapo estás, cabrón. Qué guapo estás. Un besito. Un besito. Un besito. Ah, tú estás feo. Acá. Hola. Hola. Vengo a pasar aquí. Vengo a pasar aquí. Vengo a pasar aquí. Witness. ¿Qué significa witness? No sé. Hola. Hola, esa manita, ¿no? Ok. Vámonos. Ay, me asustó a esa pinche mano. ¿Qué es eso? Qué asco. Hola. ¿Cómo están? Pila. ¿What? ¿Se acercaron a la puerta? Motherfucker. Esa es mala educación, ¿sabían? Perras. Bueno. Vamos. Hola. Ah, aquí está. ¡Puta! ¿Qué necesito? Esta puerta necesita una llave. Ok, la chinga. Yo no consigo esa puta llave. Cabrones. Ok, vamos a entrar aquí. Hola. ¿Cómo están todos? Yo solo vengo a pasar por aquí. No te vayas a levantar, por favor. Hola. Documentinis. ¿Por acá? No. ¿Qué es eso? Jota, puta perga. A, B, C, F, H, K, J, K. ¡Puta! ¿Cuál es? Ahí está. Espérenme. Problemas con mi pinche celular. Informe de irrendilidad del proyecto de Waller. ¡Eso es la despedida de puta madre! Apreciados señores. A falta de recibir el informe completo, no es necesario que la corporación Markovs tome medidas inmediatas. El potencial de beneficios del proyecto Waller. Waller sigue siendo asesorosamente alto. Las cuatro bajas contienen las ambigüedades suficientes para imposibilitar cualquier litigio. Siempre y cuando las pruebas se gestionen adecuadamente, el proyecto Waller sigue siendo una iniciativa peligrosa y no cabe duda de que habrá más baja. Sin embargo, el interés del gobierno y de las familias por los pacientes es tan bajo que las posibilidades de que se produzcan acciones legales son sumamente remotas. A medida que la terapia del motor morfológico se aproxima a los modelos de producción, la violencia entre pacientes va en aumento. Veo las restricciones físicas y químicas han demostrado ser lo bastante efectivas para garantizar el control y un beneficio continuado. Tentamente de Helen Grant, departamento de mitigación legal de Markov. Ok, que putos. Y la llave pues. Que hola puta llave del... La motherfucking esa. No hay nada aquí. Tal vez ustedes no vean ningún carajo, pero yo sí tengo... Soy Batman, soy Batman. ¿Por qué? Porque soy Batman. Hola, ¿cómo estás? De nuevo. Hola. No quiero entrar en ese lugar donde trae el vato. Dame, ¿ya se puede entrar aquí? No. Hola. ¡Police! ¡Es el mismo! ¡Puta verga! ¡Ay, no! ¡Qué bello entrar ahí! ¡Pues ni modo! ¡Nah, está cerrada! ¡Puta madre! ¡Pues ni modo! ¿Por qué debemos pagar por eso? ¿Por qué debemos morir? El walko nos va a matar solo por ser enfermos. ¡Suscríbete! ¿Qué hicieron? ¿Por qué no? ¡A la puta puerta! ¡Moder! Bueno, tenemos que ir bajar entonces. Porque no hay otra salida. Están weis sentados ahí de tranquilo y yo aquí con medio. Parece que hay una mujer abajo porque ya les llegó sus días, días. Hola, ¿cómo están? Y nos falta otro lugar que buscar, pues. Este está cerrado. ¡Oh! Está abierto. No mames, no me di cuenta. ¡Hola! ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo están todos? Nada más vengo aquí. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Una pedota de ayer, cabrón. No mames. Hubieras venido. Ah, pues no me invitaron. ¿Qué quieres, cabrón? No mames. Ah, por acá. ¡Holis! Vamos a la puerta. Nada, nada. Nada. ¿Qué es esto? Hola, nada aquí. ¡Ah, puta madre! Por esto va el informe sobre el estado del paciente de... Si quieren leerlo, póngale pausa. Ya me aburrió de leer. Léanlo. ¿Ya? Ok. No me encanta la mandada de ninguna nota. Hola. ¿Qué hace? Hola. ¿Cómo estás, amigo? ¿Se está despierto el vato? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿What? ¡Ey tú, mafaka! ¿Qué hacen aquí? Es un psiquiátrico, cabrón. No mames. ¡Ah, no! Pues qué buena película. Vamos a verlo. ¿Me siento contigo? ¿Qué estamos viendo, güey? ¡Eh, tu puta madre violada! ¡Ah, qué buena película! ¡Qué buena película! ¿Cómo tienen la piel? ¿Pero qué está...? O sea la puerta, o sea la puerta, o sea la puerta, no la puedo cerrar. ¿Cómo están? ¡Holís! ¡Holís! ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Ahí está la tarjeta? ¡Ahí está la tarjeta! ¡Gracias, men! ¡Te lo agradezco! ¡Gracias, gracias! ¡Es salida! ¡Salida! ¡Y tenemos que regresar! ¡Hola amigos! ¡Vengo por acá otra vez! ¡Sigan viendo su película! ¡La serie de The Walking Dead! ¡Neta se está poniendo muy buena! ¡Se los juro! ¡Se las recomiendo! ¡Vamos a la puta puerta! ¡Hola amigo! ¡No me espantas la cara! ¡Puta verga! ¡Loo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Que te ayude! ¡Pues si estás de la...! ¡Ay! 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 ¡Corre! 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 ¡Cierra! 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 ¡No! ¡Perdera! ¡Cierra! 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 ¡Uh! 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 ¡No mames! ¡Ah! ¡Hola! ¡Uh! ¡Corre! ¡Le chinga aquí cabrón! ¡A huevo! ¡Vamos a abrir eso! ¡Hala! ¡Que hacé oficial! ¡No estés durmiendo en el trabajo! ¿Vamos a cerrar esto? ¡Perras! ¿Qué hay aquí? Una Pluvini Cinecine Hay que checar si no hay... ¡Oh! ¡Es para esconderse! ¡Sí! 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 ¿Qué hice? ¡Ellos! ¡Ellos mienten! ¿De qué cabrón? ¡No mames! ¡Ah! ¡Vamos a ver esto! ¡Ok! ¡Accese de Curie System! ¡Cargando! ¡Vete a la verga! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡What! ¡No adjetivo! ¡Vuelve a poner mancha el generador! ¡Selzor! ¡Oh! ¡No mames! Bueno gente hasta aquí el gameplay de hoy de Outlast Espero que os haya gustado Gracias por ver este video Nos vemos Cuídense mucho Hasta la próxima ¡Bye! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!